¿Qué es la profesora Eugenia Bustos y soy la presidenta del Movimiento Ecológico Tercer Milenio? Bueno, vine a hablar con el gobernador ya que hemos estado movilizando a la gente ya casi por dos años en el aspecto de limpieza del río Toyac. En esos dos años fuimos compactando gente con mucha capacidad, tanto biólogos, ingenieros ambientales, ecologistas, ambientalistas, todos estamos unidos, somos 130 personas que somos capaces de hacer este cambio. Por supuesto, está perfecto. El gobernador está aquí presente, inclusive, ahí está, estamos en contacto directo con él, no es de los que muchas ocasiones nos tocó, que tocábamos puertas y jamás podíamos entrar. Ah, pero sí para el voto, ahí sí para el voto iban hasta nuestra casa y después íbamos a la cita y nunca podíamos estar. El gobernador Céspedes definitivamente está para nosotros. Es un gobierno totalmente presente, nada de ausente, aquí está y sí está trabajando para nosotros, definitivamente. Yo venía con la duda, ¿no? Pero sí, definitivamente. Está presente, está activo, está apoyando a la gente. Hola, mi nombre es Betuki Camacho Arroyo y yo soy de la región de San Martín Texmelucan. Esta mañana yo vine como activista, como representante de la comunidad LGBTTTIQA+, a la cual represento. Venimos a presentarle un proyecto de diversidad sexual al gobernador, pues, para todo el estado. Consiste en visibilizar los temas, estamos nosotros luchando en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA+, en los cuales, pues, el gobernador nos canalizó con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y, pues, vamos a trabajar de la mano. La verdad es que el gobernador siempre ha sido muy humano, es muy abierto al tema LGBT, es aliado de la comunidad LGBT. Siempre nos ha abierto las puertas desde que estaba en el Congreso local y, pues, hoy aquí en Casaguayo. Es un aliado de la comunidad. Pues, acérquense, la verdad es que tenemos un gobernador cercano a la gente que nos escucha, nos apoya, nos entiende y, sobre todo, yo hablo por mi comunidad y mi población LGBT, la cual él siempre la ha respaldado y la ha apoyado. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.